Hola, en este video tutorial vamos a aprender a instalar Unity dentro de Linux, para ello nos dirigimos a nuestro navegador favorito y vamos a ingresar este término Unity, después nos vamos al sitio oficial y nos vamos a desplazar a la parte final de este sitio web que es el sitio oficial de Unity, en la parte final vamos a encontrar una opción que nos indica la descarga y podemos descargarlo de dos formas, obtener Unity y seguir unos pasos que ahí nos indican o descargar el archivo, entonces vamos a darle clic en obtener Unity, una vez que le damos un clic, entonces nos da dos opciones, una para usuarios principiantes en caso de que sea la primera vez que lo vas a descargar y otra para usuarios recurrentes, cualquiera de las dos opciones te va a llevar hasta el link de descarga, si le damos clic aquí, vamos a verificar por acá que nos habla acerca de los términos para utilizar Unity, le damos en aceptar y descargar y en este momento va a comenzar la descarga de un archivo con extensión addimage, vamos a guardarlo y esperamos unos minutos en lo que finaliza la descarga, en este momento yo ya lo tengo descargado en mi computadora y lo que voy a hacer a continuación es ubicar el archivo que he descargado del sitio oficial que en este caso es Unity Hub con extensión addimage, le doy clic derecho para verificar los permisos que tengo sobre esta aplicación, selecciono propiedades y enseguida me dirijo a permisos, vamos a marcar la opción de ejecutable para permitir la ejecución de este archivo con un programa, listo una vez que lo hemos marcado cerramos esta ventana y lo que sigue a continuación es dar doble clic como si estuviéramos trabajando con un archivo ejecutable en Windows, esto ya funciona de esta manera, doble clic y en este momento tenemos que aceptar los términos del servicio de Unity, vamos a agregarlos y esperamos a que nos muestre una pantalla donde nos va a mostrar las relis de Unity, algo así es lo que van a tener a continuación y un detalle por acá que se nos está pasando es la activación de una licencia, pero esa licencia es gratuita, ¿cómo le hacemos para activar la licencia? pues nos vamos aquí a Unity, a la página oficial y después vamos a iniciar sesión, si no tenemos un ID de Unity lo que podemos hacer es crearnos un Unity ID, esperamos unos segundos, una vez que ya nos muestra esta pantalla podrás verificar que puedes crear tu Unity ID llenando el formulario o también puedes vincular una cuenta de Gmail, tu cuenta de Facebook, una cuenta de Apple o con tu usuario y contraseña, ¿vale? entonces elige la opción que más sea adecuada para ti, voy a pausar el video para ingresar mis creencias creenciales, pero en tu caso si necesitas crear un ID de Unity, entonces tendrás que seguir este procedimiento una vez que he agregado las claves de acceso, pues me está solicitando aquí que, bueno, por la autenticación en dos pasos que compruebe que soy yo quien está tratando de iniciar sesión, entonces esto va a tomar solo unos segundos para conceder el permiso. Una vez que he verificado mi autenticidad, lo que sigue es seleccionar un plan, en este caso ya con este Unity ID que acabo de vincular o que acabo de crear, mejor dicho, ya me da la posibilidad de elegir entre tres planes que es el BLOS, PRO y EMPRESA, pero en este caso también existe una forma de obtenerlo gratis, ya sea que lo tomemos como estudiante o como personal, en este caso pues lo vamos a tomar como estudiante para que tengamos algunas cosas extra, entonces nos vamos a registrar aquí, perdón, si aquí no nos permite, entonces tendríamos que utilizar la de personal sí, sería mejor la opción de personal, una disculpa acá, entonces nos regresamos a persona, le damos en personal y comenzamos. Y en este momento ya tengo el Unity ID activo, que es lo que sigue, pues abro el Unity Hub, esta aplicación que pues descargué y que en este momento ya está en la instalación y vamos a iniciar sesión acá, no detecta que esté vinculado, pero pues no pasa nada, vamos a agregar las credenciales y continuamos, bien, entonces vamos a iniciar sesión, perfecto, permitimos y en este momento ya está vinculada la aplicación de Unity Hub con el Unity ID y eso es importante porque va a llevar el control o más bien el registro de todo lo que estamos haciendo aquí dentro. Aquí me indica que no tengo una licencia válida, pues vamos a verificar por acá, nos regresamos hacia la parte de los proyectos, si pueden verificar, aquí tenemos dos botones, el de agregar y el nuevo. En este caso necesitamos tener una instalación de Unity, es decir una instancia para que esos proyectos puedan funcionar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ir a la sección de instalaciones y aquí me indica que no tengo una versión de Unity, que es lo que hay que hacer a continuación, pues si ya tienes una versión descargada, la puedes localizar dentro de tu disco duro o en el lugar donde tú la tengas alojada y si no, es decir, de lo contrario tendríamos que agregar una nueva versión de Unity. En este caso vamos a suponer que no tienes una versión de Unity ya instalada en tu equipo, entonces vamos a agregarla. Ahora, cuando estamos en la parte de instalación de Unity podemos ver varias versiones, están la release recomendada, las release oficiales y las pre-release. Lo importante aquí es que elijamos una versión de largo soporte técnico, que son las versiones en LTS. Entonces, para tener los últimos cambios, las últimas novedades de Unity, pues vamos a elegir Unity 2020.3.16f1, la LTS. Si tienes alguna más actual, pues deberías elegirla, o sea, la versión recomendada. Le damos en Next. Y ahora aquí viene esta parte interesante. Tenemos que seleccionar algunos módulos de acuerdo a lo que vayamos a programar. En este caso, si queremos trabajar con la creación de videojuegos y ejecutarlos dentro de Windows, entonces tenemos que agregar el soporte para Windows. Si queremos también crear videojuegos que sean soportados para Android, entonces debemos seleccionar Android, o sea, el soporte de compilación para Android. Y por ejemplo, acá está Linux, está Mac, obviamente iOS, y WebGL para la ejecución de los videojuegos en el navegador. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos todo esto? O sea, si seleccionamos todos los componentes, pues realmente lo que va a suceder es que el espacio que se requiere es muchísimo mayor. En este caso, me indica que va a requerir 22.1 GB y yo solo tengo 18.7, tengo que eliminar por ahí algunas cosillas. Entonces, por el momento le voy a quitar el soporte para Android. En mi caso no estoy trabajando desde una Mac, es una PC con Linux. Entonces, voy a desmarcar Mac, desmarco Windows, y desmarco iOS. Y me quedo con estos dos que me van a servir para ejecutar los juegos dentro del navegador y dentro de Linux. Incluso solamente teniendo el WebGL puede ser, digamos, ejecutados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si ya elegimos todos los componentes y le damos en Done, y enseguida comienza a instalar, y más adelante quieres agregar el componente para compilar los videojuegos y ejecutarlos en Android, pues únicamente lo que debes hacer es agregar ese componente. ¿Sale? En cuanto haya finalizado la instalación, vamos a pasar a esa parte. Bien, hasta aquí nos quedamos en este video y en el siguiente continuamos con el proceso de instalación. Cabe mencionar que este proceso puede llevarse mucho tiempo, hasta prácticamente una hora, por la gran cantidad de archivos que se tienen que descargar. y en el siguiente continuamos con el proceso de instalación. Gracias.